En todas las relaciones que puede tener este detective, porque, oye, Pepín Corripio se tomó la molestia de llamarle inmediatamente cuando escuchó que tú le dijiste payaso. Imagínate el tipo de relación que tiene el detective Ángel Martínez con ese empresario dominicano. Yo me estoy dando la tarea de pensar que a lo mejor Pepín Corripio está financiando a Ángel Martínez. En esa investigación, porque duró 48 horas el detective en investigar dónde estaba el famoso Manola TV. ¿Quién te lo está ayudando, Ángel Martínez? Oye, en 48 horas, oye, espérate, si Ángel Martínez dice, me llamó Pepín Corripio solamente para decirme que Edwin Cruz me dijo payaso, es una relación muy estrecha, una relación de mucha confianza. Oye lo que acaba de decir el charro, Maracayo, que no está descaballado. Aquí estaba vuelto el...